Quierenme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus cariños mi sufrimiento acallaré cuando se quiebre de veras. Las luces, voy a cantar. No me acredito. Todos los días cantan como una gracia. Te quiero yo a ti, es imposible, tan separadas. Te quiero yo a ti, es imposible, tan separadas. Cuando se quiere de veras, es imposible en mi cielo, tan separadas, tan separadas. Te quiero yo a ti, es imposible, tan separadas, tan separadas, tan separadas, tan separadas, tan separadas, tan separadas. Tan separadas. No No, todo lo que lo vea Te quiero No, don diréis ¿Cómo te voy a bajar de acá? Sí Ojalá que les haya gustado este programa He intentado dar todo lo que tengo dentro Con toda mi alma Este país es un país entrañable Para mí me gustan sus gentes Ojalá que ustedes me dicen Hasta siempre Sayonara Ojalá que les haya gustado este programa